Un magro inicio tuvo para este 2021 el elenco de Club Deportes Antofagasta de la mano de Héctor Tapia. Volvió a perder con el colista, esta vez en calidad de local había perdido hace poco tiempo de la mano de Alman 2 en calidad de visitante ante Colo-Colo y hoy día el elenco que está último en la tabla de posiciones vuelve a ganarle a Antofagasta y es el único equipo que ha cedido los 6 puntos ante el elenco Albo. Lamentablemente Antofagasta, si hubiese sido boxeo, lo ganaba por los puntos este partido, el primer tiempo tuvo a Andrés Súper desde el arranque como novedad en Club Deportes Antofagasta en reemplazo de Ariel Uribe. Y fue este delante de la línea de los volantes de corte donde se siente un poco más cómodo que el que tomó las acciones y el ritmo del partido para el CDA. De la mano de él se generaron algunas jugadas de peligro, un pase en profundidad de Carlos Muñoz a Edu Arbello que lo manda por un costado del Pórtico y en la jugada siguiente, en el saque de fondo se origina la jugada de gol de Colo-Colo en la única jugada urdida que tuvo el elenco Colo-Colino durante todo el partido. Colo-Colo salió a jugarlo de chico a grande como un equipo que está en la parte baja delatada de la posición y no vino a jugarlo como un equipo grande a Antofagasta. El saque largo de Cortés que la baja Parragués en un choque arriba con Bayron Nieto que termina siendo pase de Matías Fernández para que solamente la empujara Gabriel Costa en el 33 minutos del primer tiempo. Con esto Matías Fernández se termina lesionando, sale del terreno de juego el ex mejor jugador de América del año 2006 y también se lesiona sobre la misma Andrés Súper y termina saliendo los dos volantes creativos del partido. Con esto Antofagasta también perdió la pelota en la entrada de Ariel Uribe. No fue factor para que Antofagasta se fuera en contra del Pórtico del iquiqueño Brian Cortés. Antofagasta como lo decía fue mejor durante el primer tiempo, sin embargo en la segunda etapa el equipo de Quintero se echó atrás, puso dos líneas de cuatro, jugó bien arropadito defendiendo el resultado y en una expulsión que todavía no nos entendemos por qué revisaba por el VAR una barriga de Bayron Nieto que en leve contacto con su rodilla ni siquiera era último hombre porque se venía cerrando el chaparrojo sobre el ingresado William Salarcon sobre Matías Fernández termina expulsando el árbitro del encuentro a raíz del VAR. Ni siquiera él había tomado la decisión de ponerle tarjeta amarilla y sin embargo termina echándolo inexplicablemente. Con esto Antofagasta de todas maneras fue con 10 hombres arriba, Colo Colo se siguió echando atrás y nunca salió a buscar el resultado, a buscar el 2 a 0, pero Antofagasta no tuvo piernas para poder, ni tampoco fútbol, para poder llegar al empate. Sobre el final un cabezazo que no pudo llegar Eduard Bello que lo termina sacando Barroso y en la última Ariel Uribe con un remate que lo saca sobre la línea la figura del encuentro Maxi Falcón, el uruguayo que ha sido sin duda factor para Colo Colo para el último tiempo a pesar de que siguen colistas ha sido sin duda la figura partido tras partido el hombre que está jugando en la última línea de Colo Colo. Lamentablemente Antofagasta no puede lograr ganar de local, el último partido que lo había perdido fue lejos en la primera parte del campeonato, en la sexta fecha ante la Universidad Católica y lamentablemente de ahí en más, perdón, afortunadamente de ahí en más no había logrado perder, sin embargo pierde con el colista puntos claves para seguir sumando la tabla de posiciones porque recordemos que ahora son cuatro los que clasifican la Copa Libertadores, Antofagasta está justamente cuarto pero sigue la Universidad de Chile más abajito y varios equipos que están ahí pegaditos en la tabla de posiciones. Partido complicado para Antofagasta, derrota bastante dura para iniciar este 2021 y la próxima semana tiene un partido de seis puntos ante Curicó unido en la visita a la ciudad tortera. Tiene que mucho trabajo por hacer el elenco de Héctor Tapia que tiene que sin duda seguir trabajando para poder lograr resultados en este año 2021 en el último tercio de torneo del Plan Vital 2020. Todas las alternativas las puede seguir aquí en timeline.cl y también las transmisiones en www.madero.cl en la 102.5 de Madero Deportes.